Ojo chicos, porque IG Baul se la vuelve a sacar, esta vez en FIFA 20, las mejores monedas del mercado, las tenéis disponibles en la mejor página web. Ya sabéis, con el código ERNES, un auténtico descuentazo. Todo en la descripción. Y ahora, mide tu suerte en FIFA Jackpot, sobres increíbles al mejor precio. Y además, con el código ERNES, obtén aún más monedas. Lo tienes todo en la descripción. A ver, a ver chicos, vosotros sabéis que yo, pues no, no soy Jesucristo jugando al FIFA, ¿de acuerdo? No. Tengo nivel para competir, ¿vale? No soy un jugador profesional, pero ni mucho menos. Y además, sabéis también que yo no suelo jugar FUT Champions. De hecho, esta es la segunda semana que juego FUT Champions. Desde que salió el FIFA, que manda cojones. Pero bueno, que suelo tener vida y es que me quema, me consume, ¿vale? El FUT Champions a mí me consume. Pero bueno, debido al confinamiento, sobre todo tengo que reconocerlo, ¿de acuerdo? He dicho, vamos a jugar FUT Champions. Y también, como sabéis, a las 18 victorias había un player pick de más 87, que renta muchísimo, evidentemente. Así que dije, voy a intentar, por lo menos, conseguir las 18 victorias. Y sí, chicos, tenemos las 18 victorias. Lo hemos conseguido con el equipazo que os voy a mostrar ahora. Y también quiero aprovechar este vídeo para, aparte de enseñaros ese equipo que me ha llevado a conseguir esas 18 victorias, también quiero aprovechar para abrir aquí, en este mismo vídeo, esos dos player picks, ¿vale? El de las 10 victorias y el de las 18. ¡Vamos ya al campo! Ahí estáis viendo, chicos, estáis viendo que en la plantilla ya muestro algunos jugadores. Este FUT Champions lo he jugado con la 4-1-2-1-2, cerradita. Os mostraré también ahora un poco lo que son las tácticas muy por encima, ¿de acuerdo? Así que va a ser un vídeo muy completo y no quiero demorarme demasiado. Como ya sabéis, el Laudrup lo tengo intransferible. También tengo intransferible a David Luiz, también a Zakaria y también a Lainer. En Babu para mí es un fijo. Así que el resto son las posiciones que, digamos, yo voy cubriendo un poco, pues, semana tras semana. Porque voy variando bastante el equipo. En la portería, chicos, ¿a quién hemos puesto? Pues tenemos por aquí al señor Alisson o Aleman. La verdad que he puesto a Alisson y, oye, bien. Esta semana no ha estado mal. La verdad que alguna cagada ha hecho, pero en la gran mayoría de ocasiones ha hecho partidos bastante decentes, ¿de acuerdo? Bueno, lo de David Luiz es una locura. Llevo 264 partidos con él, me encanta. Es una bestia. Lateral izquierdo, chicos. Hemos utilizado a Renan Lodi. Renan Lodi y Future Stars me parece buenísimo. También está la opción de poner a Telles. Y, sobre todo, he puesto a Lodi. Ahora veréis por qué. Porque con el medio campo, la verdad que me venía perfecto tener un jugador del Atleti. Y, sobre todo, 92 de ritmo, 88 de regate. La verdad que lo hace bastante bien Lodi. Y, bueno, pues, ahí estáis viendo 74 partidos que he jugado ya con este Renan Lodi. Que seguramente ahora ya lo venda porque quiero cambiar el equipo, ¿no? Vale, vamos con el medio campo. Lo quiero cambiar por cambiar yo, ¿vale? Por variar un poco. Pero el equipo me ha ido de lujo. O sea, es el equipo que mejor me ha ido seguramente en mi vida. Porque ya digo que he jugado muy poco FUT Champions y 18 victorias para mí es un logro. Así que, por favor, hoy te lo voy a pedir más que nunca. Repétame todo el like. Suscríbete. Así que, activame la campanita esa que me la tenéis que activar. Vamos con el medio campo, venga. Como veis, en el medio campo, chicos, tenemos a dos jugadores. A Thomas Partey y tenemos a Clarence Seedorf. También tengo a Bakayoko, que le tengo de revulsivo. Este que ha salido por objetivos. Decirme si queréis un vídeo de Bakayoko, ¿de acuerdo? Si queréis un vídeo de Bakayoko os lo voy a traer mañana mismo. Pero es muy importante que me lo dejéis por los comentarios. Si queréis ver ese vídeo con esta carta de Bakayoko, por si estáis en duda o no de haceroslo. Iba a subir un vídeo, pero he visto que más gente había subido ya. No sé. Si queréis ver ese vídeo, con mi opinión, dejadme en los comentarios. Vale. Bien, Thomas Partey, chicos. Le cuesta un poco girar, la verdad, para mi gusto. Por esa girada de 77. Claro, para utilizarlo de box to box, quizá es un pelín tronco, ¿no? Para MCD iría mejor, pero para MCD ya tengo a Mbavu. Así que, bueno, a ver. En partidos he estado contento con él, en otros no tanto. Podríamos decir que va a cumplir perfectamente. Pero sí es verdad, chicos, que aquí lo que me apetecería tener es un Vieira o algo así. Lógicamente, ¿no? Luego tenemos a Clarence Seedorf, que este sí me ha gustado mucho, la verdad. Me ha gustado bastante. Y, bueno, pues, 4 de skill, 4 de pierna mala. Numerazos los que tiene Seedorf. Lo recomiendo muchísimo, ¿vale? Este Seedorf medio. O sea, desde aquí os lo digo que es brutal. Es muy, muy bueno. Algún partido sí que es verdad que si hay mucho lag también me ha costado un poco girar. Pero, bueno, vamos a ver también en el MCO. Tengo a el señor Kylian Mbappé. ¿Vale? Y de delantero centro tenemos a este Ben Yedder de 87. El 1-2-1. Ya sabéis que es una locura Ben Yedder, ¿vale? Entonces, chicos, bueno, mientras os estáis viendo el equipo, pues estaréis viendo también por ahí algunos goles y tal que he hecho en este FUT Champions. De la delantera, Mbappé y Ben Yedder ya sabéis que son la hostia, los dos. Ambos tienen skills, tienen ritmo, le pegan al balón increíble, ¿vale? También tienen buenos números en pierna mala. Sobre todo Ben Yedder 5 de pierna mala. Mbappé, como ya sabéis, tiene 4. Son buenísimos los dos, de verdad. Son unas auténticas bestias. La verdad que me han ido increíbles los dos. Pero si tengo que destacar un jugador que es el que me ha levantado más partidos, ese es Michael Laudrup. Fijaos, chicos, 54 goles, 39 asistencias. A pesar de jugar de MCO, lo ha hecho increíble. 4 de skill, 4 de pierna mala. Y de verdad, increíble. O sea, la gente que no sabía si pillar al Laudrup, a mí me ha ido genial, de verdad. Vamos a ver las tácticas personalizadas un poco porque veáis cómo llevo yo el equipo. ¿Vale? Pero vamos, 4-1-2-1-2 ofensiva, ya estáis viendo. Y bueno, copiaroslo tal cual, ¿vale? Equilibrada, yo tengo 4 barras en anchura, en profundidad. Luego tengo aquí 5 barras en anchura, en ataque. Tampoco me interesa abrir demasiado el equipo porque va a ser un equipo pensado para hacer paredes, para jugar con delanteros y medios y llegar arriba, encontrar una posición buena de disparo y acabar anotando, ¿vale? Jugadores en el área yo meto bastante, sobre todo para que los delanteros entren y también el MCO entren en el área, tiren desmarques y demás. Y bueno, en córner, si hay faltas, yo como suelo sacar en corto y así no le pongo demasiadas barras, ¿de acuerdo? Vamos a ver también si os parecen las instrucciones, que no se me olvide. Que bueno, también es importante, ¿vale? Los delanteros yo aquí los tengo con desmarcarse, me parece importantísimo en esta formación que se desmarquen. Laudrup, bueno, también tengo que darse arriba para el MCO, como estáis viendo. Y bueno, luego los jugadores de medio campo, tanto Seedorf como Party, yo lo tengo todo por defecto, pero en la posición defensiva quiero que marquen el centro, siempre es muy importante, ¿vale? Y luego tenemos a Mbavu, chicos. Mbavu, a ver si me deja, ahí está. También marcaje del centro y quedarse atrás al atacar. Los laterales yo los tengo para que suban, ¿vale? Es muy arriesgado, pero me ha salido bien, sobre todo porque Mbavu, que es el MCO de corte defensivo, es muy rápido. Si tenéis un MCO más lento, sí es verdad que los laterales es mejor que les digáis que se queden atrás al atacar. Visto el equipo, chicos, vamos con los Player Picks. Vamos a ver si nos toca algo que la verdad que me haría muy feliz. O sea, por favor, un media más 87 de cualquier equipo de la semana. Espero que sea algo muy tocho. Y ahí lo estáis viendo, chicos. Tenemos la victoria 10 y la victoria 18, ambas para sacar ese Player Pick. Vale, pues ya tenemos aquí los dos. Vamos a empezar con el de 1 de 5 y luego ya iremos a por el de 3 jugadores. Qué bueno que serán más 87. Vamos con este primero. Venga, por favor, qué putos nervios porque tengo la sensación de que me va a tocar algo bastante tocho. Porque, no sé, me da un poco la vibración de que un poco EA me lo debe. Y además hace tiempo que no me toca nada bastante top. Así que venga, vamos primero con este. Vale, lamentable. Lamentable, vale. Este de las 10 victorias es lamentable. Por lo menos tengo un media 84 que para entregar en un SBC no está mal. Por usable, por usable me quedaría con Cluster Man. Pero sinceramente, chicos, si es que no lo voy a usar. Además, teniendo a Zakaria y tal, no sé, no lo voy a usar. Sé que muchos diréis, hombre, el Cluster Man ese tal no es malo. Tiene ritmo, tal. No es malo, pero, chicos, si es que lo voy a entregar. O sea, casi seguro que lo acabaré entregando en un SBC. Este Rubén Blanco tiene 84 de media. Yo creo que es mejor, así que cogemos este. Muy lamentable, ¿eh? El primero, horrible. Tengo que decirlo, horrible. No me ha valido de una mierda. O sea, por favor, tío, no me jodas. Esto es un... por favor. Y queda el otro, chicos. El otro es un más 87. Por favor, por favor, que se venga algo tocho. Venga. Vamos a por ello. Yo sé que, bueno, mucha gente consigue un montón de PlayerPeaks, juega siempre FUT Champions, pero es como mi mejor PlayerPeak, por lo menos en cuanto a media. Así que venga, por favor, Ea, vamos. 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 ¡Oh! ¡Vamos! 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 Me gusta, chicos, me gusta. Paulo Dybala, evidentemente, ¿vale? Evidentemente aparece con muestra en mi izquierdo, pero evidentemente sería para utilizarlo como MCO. Muy buenos los números, 4 de skill, lo único las 3 de pierna mala. Pero, oye, chicos, ni tan mal, ¿eh? Carta de 90 de media, carta de 90 de media. Me gusta, la verdad, es que no me puedo quejar para nada. Fijaos qué números. Contro de balón de 95, regates de 92, agilidad de 93, en fin. Tiro lejano de 90, aceleración de 88, muy bueno. La verdad que me gusta Dybala. Oye, me conformo con este Paulo Dybala, así que evidentemente, ¿no? Porque ni Kroos ni Kolarov. Kroos y Kolarov son las típicas cartas que dices, vaya puta mierda, se va a ir en un SBC. Pero Paulo Dybala no, chicos. Paulo Dybala es muy utilizable, muy utilizable. Ya sea como revulsivo, ya sea metiéndolo en algún equipito. Y, chicos, muy contento con este Paulo Dybala, así que lo cogemos, evidentemente. Ahí está, se viene para el club. Así que, bueno, Rubén Blanco y Paulo Dybala no está mal, chicos. La verdad, mira, solo por lo de Dybala firmamos. La verdad que firmamos, oye, ni tan mal. Y, bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, ¿de acuerdo? Ya habéis visto el equipazo con el que he arrasado, he volado. De verdad que sí, en este FUT Champions, sobre todo quiero que sepáis que he podido competir prácticamente todos los partidos, ¿vale? Es verdad que alguno sí que me ha emparejado con algún rival que tenía un nivel muy superior al mío y que no he podido hacer absolutamente nada. Pero prácticamente todos los partidos los he podido competir. Y la verdad que incluso he disfrutado con este equipo, a pesar de estar jugando en FUT Champions y tal. Pero me ha gustado mucho este equipo. La verdad que, bueno, espero que el próximo sea igual de bueno o incluso mejor, ¿vale? Estoy pensando en volver a la 4-2-3-1 porque es una formación que creo que es más meta, ¿no? Pero también es verdad que con esta me he sentido mucho más cómodo. Por lo tanto, no sé, será cuestión de volver a practicar y volver a coger el rollo a esa 4-2-3-1. Chicos, por mi parte, nada más, ¿de acuerdo? Si queréis más FUT Champions en el canal, de verdad, apretad ese botón de like, reventarlo a saco. Y bueno, me quedan las recompensas. Ya veremos a ver si toca algo también muy top o por el contrario, pues toca puta mierda. Chicos, nada más, me marcho. Espero, como siempre, que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!